a través de www.guanatosfm.net los viernes de diez y media a doce y media de la noche ¡Te esperamos! Estamos de regreso aquí en Guanatos FM Network Continúa con nosotros Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de www.guanatosfm.net Choferiando Ando Un programa de conductores para conductores de plataforma No te pierdas las secciones El Ubergazo de la Semana Cuéntame tu historia y muchas cosas más ¡Choferiando Ando! ¡Arrancamos! Estamos en el aire señores en vivo y en directo hoy jueves jueves siete de marzo dos mil veinticuatro en vivo y en directo ¡Que Pachuca, Puerto Luca, que trasita! ¡Por sus venas, ánimas, ánimas, carnalitos! Un programa cargado, cargado de notas, noticias que no necesariamente tienen que ver con el gremio de conductores pero creo que sí son importantes hacer mención de ellas Creo que no tengo un monitor aquí que esté en el estudio a ver si me puedes regalar poquito y bueno, vamos arrancando con un tema que lo decidí hoy por la mañana de hecho ayer por la tarde respecto a un hecho muy lamentable que pasa en la UTEC precisamente donde un loco porque no se le puede llamar de otra manera aunque cabe mencionar que esta persona no iba bajo ningún influjo de sustancia ni estupefaciente llámese droga, alcohol, etc. iba en sus cabales y se da a conocer el tema porque pues asesina asesina a dos mujeres dos mujeres trabajadores del plantel de UTEC que está en Marcelino García Barragán previamente ya había victimado a una persona que deja también en un motel acá por el lado de Washington y pues es preocupante esto, ¿no? Si podemos, Inge échame la nota de Notisistema de favor para poner en contexto y desarrollamos un poquito el tema breve, ¿por qué? porque tenemos el ubergazo que es muy muy cargado que hablamos de reforma laboral nuevamente El joven que la tarde de este miércoles atacó a trabajadores del plantel UTEC de Calzada Olímpica y Marcelino García Barragán no aparece como estudiante del centro universitario fue un ataque al azar contra esta instalación la fiscalía señala que el agresor no se encontraba intoxicado ni muestra algún trastorno mental el sujeto se brincó los torniquetes y sin ser confrontado por la seguridad del plantel pues eran mujeres y adultos mayores y mayor adiestramiento el sujeto rompió con su hacha y cuchillo puertas y ventanas luego acudió a control escolar donde mató a dos mujeres de 30 y 40 años y después agredió a un joven de 25 también empleado de la escuela habla un testigo mientras la escuela era desalojada el agresor se parapetó en un salón de la planta alta donde fue detenido por la policía de Guadalajara noticistema Héctor Escamillas Ramírez vale la pena analizar vale la pena meditar sobre cómo estamos como sociedad es un hecho terrible lamentable que desgraciadamente se toca por el morbo por lo sensacionalista pero no se ve un trasfondo estamos hablando de una mujer de 30 y una de 40 años no sabemos sus historias pero seguramente dejaron familia probablemente hijos y probablemente como todas las mujeres guerreras que son probablemente dejaron una familia destruida porque en muchos de los casos estas mujeres resultan ser cabeza de familia no hay que olvidar la otra mujer que dejó también y que no aparece en esta nota que víctima la de este la asesinan también en en un motel en un motel de paso acá por creo que es Calzada o Gobernador Coriel y de este y y Washington es un tipo de 20 años no iba bajo ningún influjo de droga iba con plena conciencia de lo que quería hacer me llama la atención varias situaciones número uno la manera tan fácil en que accede al plantel de la UTEG brinca simple y sencillamente los torniquetes y ahí hacen mención que hay dos personas de la tercera edad que están cuidando el plantel con todo respeto para la UTEG no 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 se merece ningún respeto y sobre todo porque me imagino que estas personas de seguridad son enviadas por alguna empresa de esas patitos de seguridad donde como se les ocurre poner a gente de la tercera edad a cuidar a nuestros jóvenes al personal del plantel ustedes escucharon a la persona que trata un poquito de alivianar esto salió herida también y el rompe en llanto es que es terrible ve a ver lo que él vio pudo haber sido todavía mayor esta tragedia pero es responsables donde está la comisión de educación encabezada por Edgar Enrique Velásquez González de Hagamos Leticia Fabiola Juan Ramírez secretaria de Movimiento Ciudadano Rocio Aguilar Tejeda vocal de Movimiento Ciudadano nuestra amigaza Mónica Paola Magaña Mendoza inútil vocal Hortensia María Luisa Noroña Quesada vocal Claudia Gabriela Sala Rodríguez vocal Tomás Vázquez Vigil vocal esta bola de pendejo si lo voy a decir así se les paga para que hagan leyes podrán ellos decir sí señor existe una ley donde la institución educativa tiene que ser responsable de la seguridad dentro del plantel ok otra más una más que es letra muerta una ley inservible así como la ley de movilidad que solamente es una simulación bola de parásitos quien le va a regresar la vida a estas pobres mujeres a quien le reclamamos Enrique Velásquez donde ustedes acaban de celebrar con bombo y platilla platillo que se le otorga el 5% a la Universidad de Guadalajara el presupuesto bravo ahora sí Movimiento Ciudadano en concordancia con la UDG cuando los llamaban parásitos cuando le llamaban este señor este padilla ya fallecido que bueno ya ni recuerdo los adjetivos que utilizar esta bola de hipócritas aquí quien tiene que aplicar la ley o tampoco pueden ser suficientes Enrique Velásquez y pandilla de inútiles en mandar un exhorto al ejecutivo que podría ser representado por la Secretaría de Educación Pública no lo sé ¿por qué permiten que cualquier empresa mande gente sin capacidad sin capacitación para poner en orden una situación como estas no se le pueden pedir peras al olmo cuando pone esa gente de la tercera edad a que esté vigilando los torniquetes que esperaban o somos como Andrés Manuel los voy a acusar con su mamá no señor esto esto es grave porque por otro lado está la doble moral de nuestros legisladores ¿sabían ustedes que la pena por un feminicidio y ahorita se las voy a poner por aquí saqué el dato a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 40 a 60 años de prisión y multa de 4 mil a 8 mil cuotas además de la sanción prevista por este artículo el sujeto activo perderá todos los derechos civiles con relación a la víctima incluidos los sucesorios fueron tres víctimas yo no sé si se sumen discúlpeme mi ignorancia no soy abogado pero en caso de que se sumaran ponle de 40 son 120 años es decir este tipo ya no va a salir porque tiene 20 años cadena perpetua ok va a purgar su condena pero sabes que lo vamos a mantener toda su perra vida este pendejo quien le da derecho a usted de estado a decidir incluso sobre los sentimientos de un doliente en el estado donde tenemos más desapariciones y donde el estado nos obliga a otorgar un perdón forzado porque porque para ustedes la ley con que se cumpla y que esta persona lo tengamos que mantener y esté guardadito ya con eso está purgando su condena con que le quitas el dolor a los hijos de estas mujeres si es que fueron madres solteras casadas o lo que sea a los padres a los hermanos no crees que tienen su derecho también de cobrar sangre por sangre y no es incitar al odio pero es poner el punto justo en donde está una gran hipocresía mañana mañana por cierto es se celebra el día de la 8M donde las mujeres van a salir a las calles en todo su derecho a protestar en muchos de los casos a vandalizar con todo el permiso del estado yo recuerdo hace un año cuando a una persona ocurrente se le ocurre precisamente grafitear la pinche de este galleta fea esa que puso el palomar de Luis Barragán que puso el pinche nalgas de oro y se lo llevaron preso y todos los grafitis toda la destrucción que causaron estas niñas en total impunidad porque tienen su derecho mañana ellas tienen un aliciente para protestar aparte por la incompetencia de un estado fallido de unas instalaciones educativas que en realidad no cuidan y miren que podemos llevar esta situación escalar hasta como es en Estados Unidos donde estudiantes ingresan a los planteles con armas y empiezan a asesinar a sus propios compañeros que mundo estamos dejando señores tocante la 8M mañana va a haber gente con pañoleta morada y otros con pañoleta verde unas pidiendo el aborto unas pidiendo ese derecho de decidir sobre su cuerpo para victimar a un inocente y aquí que hay un culpable pensante consciente de la magnitud que hizo es impensable sugerir la pena de muerte para una basura social como este cabrón se los dejo de reflexión señores seamos congruentes seamos pensantes no caigamos en los pinches la hipocresía de los falsos testimonios donde nos decimos para el bienestar de todos y con que vamos a resarcir el daño que se le hicieron a estas tres familias el estado nuevamente se la va a lavar con que digamos con la mañana al pendejo de la tapí ya está bien bien guardado bien y de que te sirve cabrón de que te sirve se acaba de cometer un delito hubo tres homicidios ayer o feminicidios como gusten llamarlos no lo sé piénselo piénsalo padre de familia piénsalo madre de familia esto no es un tema de conductores este es un tema de civismo hasta donde estamos llegando donde en esta misma pinche comisión está la hipócrita de Mónica Magaña que nos señala como acosadores y violadores y se están dando cuenta en realidad en donde está la violencia no está atrás del volante la violencia se respira en la calle y ahorita más alimentada por el tema de las campañas señores cuídense muchachas cuídense de verdad están y estamos muy expuestos todos hasta aquí dejo este tema lo quería hacer a manera de paréntesis reflexivo porque creo que es importante pero ahora sí vámonos mi estimado Inge con el ubergazo porque el programa va a dar para mucho y espero que me me alcance el tiempo échale mi tiempo ciudades de México se ha creado hay mucha gente que trabaja en ello con un trabajo muy pauperizado por ello vamos a promover la obligatoriedad de la seguridad social para los trabajadores repartidores de aplicaciones telefónicas que hoy son contratados fuera de la ley ya se cansaron vamos por una república especiales Inge y entramos en materia porque este tema va a dar de mucho y ya no investigaciones especiales de chofer ando ando presenta se nota que lo grabé en navidad ¿verdad? bueno estas declaraciones las da la doctora Claudia Sheinbaum en el arranque de su campaña y amén de todos los temas que toca vuelve a tomar el tema de la reforma laboral enfocada a lo mejor a los motociclistas a los repartidores pero no hay que perder de vista algo todos somos trabajadores digitales no nada más es el repartidor somos los conductores son los Airbnb son los de este mercado libre etcétera etcétera y peras con peras manzanas con manzanas cada quien vivimos una realidad diferente sin embargo en este discurso que suena muy chido hicimos la tarea propia y pues que creen hay presentación y vamos a tratar de explicarles un poquito lo que viene siendo este tema de reforma laboral para trabajadores de aplicaciones móviles cuáles son las ventajas ok número uno tú como conductor repartidor eliminarías el contrato de términos y condiciones de las aplicaciones eso es muy bueno eso es muy bueno porque porque es un contrato leonino donde en realidad no es claro y pues propiamente todas las ventajas que dan de parte de la empresa que te contrata o con la cual celebras un contrato que viene siendo empresa Uber Didi Rapid etcétera entonces entrando ahí se eliminaría el contrato de términos y condiciones por un contrato colectivo de trabajo que ahorita vamos a hablar de él también la carga fiscal la facturación pasaría a las empresas de redes y transportes es decir tú ya no facturarías facturaría directamente Uber y Didi es como que si tú te pongo un ejemplo tú vas al Oxxo y te compras una bebida negra de esas de este que anunciaba no sé si Michael Jackson o que bueno ya sabes de cuál hablo este si tú pides una factura no te la va a expedir Pancho el despachador ¿verdad? la factura se expide a nombre de Oxxo en este caso si tú haces un viaje dentro de las aplicaciones móviles quien te tiene que facturar es la aplicación que te está brindando este servicio y contaríamos con todas las prestaciones de la ley ok vámonos a la siguiente Inge por favor ¿cuáles serían las desventajas? número uno para realizar el contrato colectivo de trabajo se necesita ser realizado por un sindicato que cubra por lo menos el 30% de la plantilla laboral vamos a hablar que somos entre repartidores y conductores en el país somos poco más de medio millón de trabajadores digitales si no tenemos en un solo sindicato ojo en un solo sindicato la representación de por lo menos el 30% de ese total pues no se puede celebrar un contrato colectivo de trabajo número uno confías en los sindicatos y ahorita vamos a hablar de ellos dos la tasa del impuesto sobre la renta que actualmente tributamos cambiaría drásticamente de régimen de incorporación fiscal o rif a asalariados más adelante vamos a ver las diferencias de una tasa a otra tres somos poco más de medio millón de conductores en el país el abastecimiento de medicamentos instalaciones y atención del seguro social es insuficiente actualmente tendremos ese derecho pero la realidad es que con un servicio por demás deficiente aquí quiero hacer una observación sabías tú que más menos por cada cinco mil cinco mil este derechohabientes y no digo habitantes porque se supone que el seguro social vive de las cuotas obrer o patronales no es para el trabajo informal que ahí es donde entra un este un argumento muy ambiguo del presidente ofreciendo el IMSS del bienestar no se puede y no se debe señor el seguro social es mantenido por las cuotas obrer o patronales no no por el estado en su totalidad entonces vamos a hablar de derechohabientes por cada cinco mil cinco mil trabajadores necesitas abrir una clínica nueva no vamos a hablar de que vamos a hacer medio millón de un chingadaso medio millón este cada cinco mil repito derechohabientes es una clínica nueva de dónde hijos de la chingada las van a construir si efectivamente tenemos un gran desabasto contra la megafarmacia y lo que a mí me digan es increíble hace rato vimos una nota de la queridísima magaña donde dentro de las cosas congruentes hace una denuncia que recibe el estado de jalisco medicamentos para la gente con cáncer habla de no sé cuántos miles de medicamentos recibió el estado de jalisco pero qué crees hermano lo reciben ya caducados es una mentada de madre es una mentada de madre digo si para cuestiones básicas como estas no es no es eficiente el estado imagínense construir tantas tantas clínicas porque vamos a hacer medio millón de trabajadores digitales más vámonos a la que sigue mi estimado Inge ok vamos a hablar un poquito del régimen de incorporación fiscal el RIF que es el que en su mayoría todo mundo estamos tributando y a ver creo que ya la veo mejor el régimen de incorporación fiscal para aquellas personas físicas con actividades empresariales que obtengan ingresos de hasta 2 millones de pesos anuales y que presenten el aviso de actualización estará el 31 de enero del 2022 manifestando que optan por contribuir tributando en el RIF ok dentro de todo lo subrayé abajo plataformas tecnológicas es decir ahí es donde tú deberías de estar tributando y tienes una tasa preferencial vámonos a la siguiente mi estimado Inge sueldos y salarios a diferencia del RIF que ahora si te otorgan esos derechos laborales ya no sería RIF ahora vas a ser asalariado la gran mayoría de los contribuyentes en México son las personas físicas que se encuentran en el régimen de asalariados los trabajadores sostienen la economía pagando sus cuotas del IMSS ya ven se los dije para poder acceder a servicios de seguridad social dar aportaciones para la construcción de viviendas para el Infonavit o Foviste y sobre todo le retienen el impuesto sobre la renta ojo impuesto sobre la renta el cual va de un 20 al 30 por ciento del sueldo en la gran mayoría de los casos que es lo que pasa en este caso en sueldos y salarios entre más ganas más pagas es lógico porque todo se maneja de acuerdo a tablas me acuerdo bueno en aquellos ayeres cuando yo ejercía la contabilidad mis estimados de acuerdo al artículo 80 y 80b que era la ley del impuesto sobre el producto de trabajo y el tema del subsidio pero aquí te lo establece más o menos de un 20 a un 30 por ciento del sueldo contra lo que en realidad estás pagando como RIF que viene siendo el 2.5 por ciento de impuesto sobre la renta hay una gran diferencia ¿no? del 2.5 al 20 o al 30 piénsalo vámonos a la que sigue mi estimado Isra régimen de incorporación fiscal el RIF al conductor se le retiene el 2.5 por ciento nuevamente lo que mencionaba de impuesto sobre la renta y el 8 por ciento de IVA ojo esto también lo puedes deducir de tus gastos gastos que sean justificables como la gasolina como pago de tu telefonía celular este reparaciones del vehículo etcétera ¿no? ok 8 por ciento de IVA esto es para la federación y dependiendo en el estado se cobra un promedio del 1.5 para un fondo verde que ya sabemos que es el fondo de la bolsa de Enrique Alfaro en caso de Jalisco y bueno pues de la señora Sheinbaum en Ciudad de México creo que está por ahí del 2 por ciento si no corrígenme compañeros de la CDMX este pero por ahí más o menos ¿no? entonces con todo y todo actualmente estás pagando 2.5 más 8 son 10.5 más 1.5 es el 12% creo ¿no? creo que es el 12% en total contra el 20 o el 30% solamente de impuestos sobre la renta vámonos a la que sigue mi estimado ok sueldos y salarios esta es una tabla comparativa de lo que tú puedes pagar de acuerdo a tus ingresos este promedio impuestos sobre la renta del 2022 el 2023 hay diferencias porque se se hizo un ajuste ¿no? 2024 no lo tengo este esta investigación la presentamos el año pasado pero hoy la complemento vamos a tomar en cuenta que en promedio en promedio tú ganas 20 mil pesos al mes pagarías de acuerdo al año pasado 2064 pesos mensuales solamente de impuestos sobre la renta ¿pero qué crees? no puedes deducir nada los asalarios no pueden deducir nada es ingreso neto y es impuesto directo entonces sí o sí a chaleco son 2064 ¿conviene? te lo dejo nuevamente para que tú decidas no te dejes influenciar por el pinche luchador hombre soy bien negativo cabrón no me dicen el Grinch hijo de mi chingada madre saludos jefita este la que sigue ok vienen los cuatro jinetes del apocalipsis señores el SAT el IMSS el Infonavit y el Estado actualmente quien nos está empinando es el SAT y es el Estado pero le estamos dando chance a esos dos cabrones de medio que es el IMSS y el Infonavit ojo en el SAT pagaríamos incluso más vámonos a la que sigue mi estimado Irra que yo creo que sí nos va a ajustar el tiempo reforma laboral para trabajadores de aplicaciones móviles vamos a hablar ahora de la contraparte nosotros como bien saben somos conductores las empresas tienen sus obligaciones y estas son las obligaciones que cambiarían en relación a como han venido trabajando actualmente estas obligaciones en su mayoría no las tienen pagarían 2% sobre nóminas esto varía depende del Estado puede llegar hasta el 3% aquí en Jalisco se pretende escalar si no es que ya se paga el 3% sobre nóminas esto es un impuesto estatal para qué para que tienes bueno ya saben para qué el Estado lo cobra porque sí del 2% vamos a subir al 3% sobre nóminas es decir sobre todas las comisiones que le pagues a los trabajadores en el Estado que estés y esto regularmente es a nivel federación obviamente como impuesto estatal tú lo tienes que pagar de acuerdo a la entidad federativa en la cual tú habites reparto de utilidades que es PTU el 10% en el mes de mayo dirán muchos ya chingamos Uber puta cuántos millones no ganó este año y ahorita vamos a hablar de ello también se supone que para un trabajador tiene derecho al 10% de las utilidades fiscales utilidades fiscales del año esto se cierra digamos periodo del 1 de enero al 31 de diciembre se presenta la declaración anual me parece que el mes de abril y en mayo es cuando la empresa tiene que destinar el 10% de esas utilidades para repartirlo equitativamente entre los trabajadores cuotas obreros patronales de 500 mil trabajadores en el país en donde la mayoría de trabajadores trabajamos multiplataformas esto que quiere decir difícilmente te vas a encontrar en la actualidad con un trabajador que en exclusiva trabaje solo Uber solo Didi o en el caso de la ilegalidad solo InDrive digo pocos como el luchador que trabaja de este nada más una por el momento una sola plataforma pero ya próximamente hay la promesa de conectarme con la empresa Uber porque creo que vale la pena para también hacer un análisis más general porque de verdad hay cosas muy buenas que está haciendo Uber lo de la cámara frontal fue un trabajo en conjunto con el consejo de conductores y creo que vale la pena Uber está evolucionando Uber está cambiando así como lo hace Didi entonces pues bueno próximamente estaremos en las dos cuestión de días este pero bueno imagínense ustedes 500 mil trabajadores en el país donde la mayoría trabajamos multiplataforma esto que te puede llegar a obligar a que decidas por una o por otra y ahorita te explico por qué vacaciones 12 días desde el primer año y se va incrementando dirás que chingón güey vámonos de vacaciones pagadas órale vayan sumándole vacaciones aguinaldo son 30 días de salario promedio promedio diario a partir del 2024 porque ojo eran no me acuerdo si eran 16 días ya nuestros diputados y senadores pues ya implementan o castigan al sector empresarial viva el populismo vamos a darles 30 días ¿por qué? porque tisna tu madre y se los vas a dar porque el pueblo es bueno y el pueblo es santo ¿no? sí pero pues está cabrón si no eres empresario y vamos a quitarnos esa mentalidad pues es que ellos tienen dinero güey pues sí cabrón o sea tú también lo puedes tener ¿por qué no abres una empresa y das trabajo? ¿no? porque es más fácil estar exigiendo y quejándose que obligarse ¿no? pero bueno ahí eran los 30 días impuestos sobre la renta del total del total facturado 30% sobre utilidades 30% sobre utilidades IVA del total facturado 16% menos IVA creditable aquí me quiero detener un poquito en cuestión del impuesto sobre la renta 30% sobre utilidades este vamos a pensar que ahora la empresa Uber o Didi van a facturar completamente los viajes el 100% si el viaje fue de 80 pesos Uber tiene que expedir la factura por 80 pesos aunque de ahí Uber o Didi solamente vayan a retirar el 16 más el 10 ponle tú el 26 o el 25% que esa es su utilidad real 25 o 26% del total facturado este y aquí estamos hablando de un 30% sobre utilidades van captando hacia dónde va el tema porque hay quienes sostienen pues si se van que se vayan ya vendrán otros otros que han fracasado como Sigo como City Drive como Cabify que corrió del país como Bit que corrió del país no lo sé Rick parece un argumento falso vámonos a la que sigue mi estimado Inge ok vámonos y voy a echar y con respeto saludo para la gente la CDMX pues que se vayan ya vendrán otras a ver qué hacen sin mí ellos nos han explotado por años ganan millones con nuestro trabajo saludos al buen Salvador Godínez por cierto creo que ya no vende coijas ahora está vendiendo ideas desde el partido del trabajo donde parece que se quiere proponer como algo ya que vio que pues acá pues nomás no la hizo este tipo de mentalidad retrógradas yo quisiera que un poquito de este meditáramos si no hay empresa no hay trabajo si no hay empresa pues igual no la podemos ingeniar para trabajar desde la informalidad como lo hacen los mototaxis que empezaron de ilegales y que hoy día ya son reconocidos les dan unas pinches unidades que no son seguras pero pues bueno fue como ellos se empezaron a meter dentro de este tema ojalá uno creyera que todo este tipo de giros quien se beneficia al final del día es el trabajador del volante sabes que no quien en realidad se beneficia son las mafias que están atrás de ellos muchos de ellos vendiendo vendiendo precisamente los amparos para que ellos desde la ilegalidad puedan seguir trabajando y los traen en chinga se les cobra una cuota diaria si quieres trabajar si no búscale cabrón pero siempre va a haber algún urgido que me va a dar lo que yo le pida esto es secreto a voces de esto lo sabe muy bien don diego monraz de esto lo sabe muy bien don luis guerrero pero bueno vamos a seguir apretándole el cuello a estas empresas porque al final del día nacieron ricas y pues hay que compartir parte de esa riqueza es lo justo estaría chido que empezaran a repartir la riqueza que tiene esta bola de politiquillos pendejos y habladores vámonos a la siguiente mi estimado Inge porque la neta ya me estoy prendiendo las plataformas digitales fueron diseñadas como un modelo de negocio para tiempos libres y en realidad así surgió uber innovando en el país como un modelo innovador interesante donde el ser un conductor de plataforma representaba un estatus social ¿cuántas veces no vieron al conductor? si ya te digo mi reina yo soy uber que pedo que onda que onda jodido y no podías acceder a un servicio de uber porque existía la categoría black y la categoría black disculpenme viajaban hasta artistas cabrón y hasta los mismos artistas se les torce al lado que ya llegó mi uber wey o sea y hoy día que onda pinche chapireta de mierda muévete cabrón ya voy bien tarde súbase pinche panzona pues órale o sea nos hemos acorrientado tanto señores y se ha degenerado tanto el modelo que se nos olvida que precisamente las plataformas fueron diseñadas como un modelo de negocios para tiempos libres que es lo que pasa que en un momento dado como buenos mexicanos no le ingeniamos para un modelo de autoempleo muy útil muy útil porque porque no me dejarán mentir quienes trabajan en serio los vehículos de plataforma saben y sabemos que podemos ganar más de lo que puede ganar un asalariado con respeto para la gente de las empresas pero en muchos de los casos este tipo de negocios está muy bien para gente que estamos entre los 40 a los 60 años y que todavía tenemos esa carga económica con nuestras familias que tenemos todavía que mantener estudiantes que tenemos todavía que ver por nuestros padres por nuestra pareja y estamos en una etapa económicamente productiva pero el sistema ya nos limita que no puedes trabajar en un banco porque en un banco nadie se jubila ya eres muy viejo para trabajar en una empresa pero eso sí llegas a pedir de este trabajo tú joven a una empresa y te piden experiencia cosa que no tienes nosotros sí tenemos pero nosotros ya no nos contratan ya no nos contratan porque somos viejos o la otra no nos no nos ofrecen un ingreso equivalente a no el nivel óptimo de vida que quisiéramos ¿no? pero sí algo decoroso entonces por eso en México muchos empleamos este modelo como un modelo a tiempo completo ¿no? pero ojo fueron diseñadas como un modelo de negocio para tiempos libres del total de la facturación ellas sólo ganan el 25-35% pero deberán pagar impuestos sobre el 100% de lo facturado cosa que ya ya lo mencioné deberán reportar todos los pagos ojo a conductores por concepto de sueldos y esto será deducible para ellos por lo que los viajes en efectivo también te generarán impuestos sobre la renta ¿a qué me refiero? vámonos a lo actual si tú ahorita eres curioso te vas a fijar que la facturación que tú tienes mensual es mínima porque lo único que facturas vienen siendo los viajes que haces con tarjeta de crédito o los únicos que te genera impuestos sobre la renta o impuestos al valor agregado los viajes en efectivo no porque al no pasar por las cuentas de la empresa tampoco de este tampoco se fiscaliza ¿no? pero en este caso cada peso oílo bien cada peso que te pague Uber o Didi por concepto de sueldo porque por eso va a ser sueldo lo que tú percibas como tus ganancias o tu comisión pues todo eso lo va a reportar al fisco entonces tu base grabable aumenta y acuérdense 20 o 30% es lo que tú vas a pagar sobre sobre esa base grabable sin poder reducir vámonos a la que sigue mi estimado Inge si se logra la reforma laboral el Estado mexicano puede obligar a las empresas a trabajar bajo este nuevo esquema pero no existe una ley que obligue a las plataformas a quedarse en el país si este no representa para ellas un negocio según datos oficiales somos poco más de 500 mil conductores y repartidores este los sindicatos principalmente son quienes están empujando por esta reforma pero en verdad han hecho algo por ti sabes que para ser sindicalizado debes dar una aportación o cuota déjame detenir un poquito en el tema de las obligaciones ok el Estado mexicano puede obligar a Uber y a Didi a acatar la ley y eso es lo adecuado porque estamos viviendo en un país libre e independiente y aquí la ley se tiene que respetar no tiene que ser letra muerta pero no hay una sola ley que obligue a estas empresas precisamente a quedarse en el país ahí está el gran riesgo señores no sería el primero el único ni el último país en donde estas empresas deciden emigrar porque ya no es sostenible el Consejo de Conductores ha trabajado muy de la mano con ambas empresas con Uber y Didi y de primera mano yo no quiero caer en en las tonterías que está haciendo don Luis Castillo de Mundo Didi de publicar cada una de las pláticas que hemos tenido en lo corto creo que la caballerosidad debe ir acompañada de un tema de cómo decirlo de lealtad lo que se habla es muy frontal pero de poco nada sirve publicar lo que yo hablo con ellos y exhibir el estirar y aflojar porque la postura del Consejo siempre ha sido muy firme respecto a tema de derechos y al tema de gremio pero lo que sí nos hemos percatado es que ambas empresas no están pasando por un un excelente momento en donde digamos tenemos este para dar para arriba no es el Uber de hace 10 años cuando arranca en el 2013 aquí en Guadalajara y que llegaba repartiendo lana no es el Didi que regaló 5 vehículos o fueron 4 creo que fueron 4 vehículos la presentación aquí en Jalisco no es el Didi que regalaba pantalla o el Uber que te daba un bono en mayo no no o sea el tema de la competencia que tienen ellos por dominar este mercado ha sido encarnizada y el factor in drive definitivamente les está pegando mucho aquí es donde entra el Estado Mexicano y donde en realidad pensamos queremos sobre regular a las legales y a las otras que va a pasar con los trabajadores de in drive donde vas a agarrar in drive donde les vas a exigir que se deste que se obliguen precisamente a cumplir con sus obligaciones vámonos a la que sigue mi estimado Inge y esto es una joya señores ok fuera máscaras señores fuera máscaras precisamente quienes más han estado pugnando por esta reforma laboral son estas estas tres organizaciones la UNTA este SUTRAM y si convence si convence perdón porque no convence a nadie en sus tres casos están inmiscuidos con ellos pues gente como Napoleón Gómez Urrutia entre otros este gente que son unos pillos este y que están asesorando esto ¿por qué? porque venen ahí un gran botín no sé si tú sabías y lo reto a que me demuestren lo contrario pero en sus estatutos consideran recaudar por concepto de cuotas sindicales de un 3 hasta un 5% por representante es decir por trabajador digital ¿a cambio de qué? ¿qué han hecho por ti? ¿crees que son conductores o repartidores? ninguno de ellos es ninguno de ellos es no te dejes de engañar los derechos no son negociables son obligaciones del estado y de la empresa pero debemos cuidar que no sea un tema político sindical o electorero aquí esta bola de farsantes que han seguido duro y dale con este tema ¿no? vámonos a la que sigue porque ya se me revolvió el estómago de ver esas fotos piénsalo infórmate actúa creo que es un buen momento para en realidad determinar lo viable lo procedente y lo bueno para ti vamos a hablar del seguro social instalaciones insuficientes no hay medicamentos un sistema saturado que te puede costar solamente por concepto de impuestos sobre la renta el 20 al 30% no vamos a hablar entonces del infonavit ¿no? porque ese es otro cantar actualmente con los créditos de infonavit yo quisiera saber qué casa puedes comprar en Guadalajara que alguien me diga las viviendas están arriba de millón y medio tres millones de pesos y vamos a hablar de una vivienda de medio pelo ¿no? ¿para qué te sirve el infonavit? ah pero ya tengo derechos laborales sí tú sabías que la jornada laboral en México se establece 48 horas se está legislando para que se baje hasta 40 horas ¿quieres que te diga otra diferencia? tenemos flexibilidad laboral es decir tú trabajas las horas que convienen a tu economía si entramos a este modelo laboral tendríamos que establecer una jornada no mayor a 48 horas por semana de trabajo si tú trabajas más de 8 horas al día entonces tendrían que pagarte horas extras chingón horas extras cabrón no señor las horas extras regularmente se las dispone el propio patrón no el trabajador el trabajador no puede decir chingue a su madre esta semana va a aguantar 10 horas extras no porque incluso después de ciertas horas extras ya no se te pagarían dobles se te pagan triple pero quien las dispone es el patrón otra cosa el patrón si en este caso es 24 7 el patrón puede disponer tus horarios y tus días de trabajo y si tú compañerito compañerita te hayas muy bien trabajando de noche que crees no güey sabes que necesito que trabajes el turno de mediodía no mames pero el día mediodía está muerto ese es tu problema querías derechos laborales ellos estarían en esa justicia de hacerlo entonces aquí es donde nosotros establecemos que con las leyes actuales es inviable los horarios perder la flexibilidad laboral es un tema que no está a discusión o es negociable no y esto es algo que no han entendido estos pseudo líderes sindicales donde exigen exigen pero no dan tampoco una propuesta de cómo hacerlo se lo están dejando todo a la voluntad de una persona que esté en campaña y con la buena voluntad a lo mejor de atender las peticiones que le está haciendo el pueblo lo saca como discurso ¿por qué? porque vende porque somos medio millón de trabajadores digitales pero no se les olvide que Claudia Sheinbaum también fue la persona que puso en la palestra el tema de regulares de la CDMX lo que era el tope de las tarifas dinámicas ¿se acuerdan? pues ya se les olvidó que es donde precisamente estos movimientos en México van le increpan y lo recibe y dicen yo me me comprometo a sacar una ley para la reforma laboral desde entonces la traía junto con Ana Luisa Alcalde que hoy día es desde la la secretaria de gobierno de Andrés Manuel y pues nosotros pensamos que ya se había quedado ahí ¿qué pasa con el consejo de conductores? cuando vemos y detectamos esto mediante nuestra buena amiga y hasta jauja les mandamos un saludo a la licenciada Noemí Barranco muchas gracias amiga sabes que se te quiere se te respeta y se te agradece ¿por qué? porque el domingo pasado aquí estuvo la doctora y tuvo a bien recibirnos recibirnos un oficio un pliego petitorio dirigido a la doctora donde le manifestábamos sí la preocupación de tocar el tema pero con responsabilidad mediante un modelo de trabajadores independientes no subordinados si entramos a la subordinación entonces como subordinado me tengo que venir a las 40 48 horas como trabajador independiente no como trabajador independiente puedo negociar el seguro incluso que ya está aceptado por las empresas Uber, Didi y Rapid ponme el pliego perdón el decálogo es el que está en morado ese mero ok vámonos al punto 4 que es exactamente todo lo demás habla de inclusión de respeto llama mucho la atención vean quienes suscriben abajo este ahí se agrega también el consejo de conductores esto no ha sido actualizado porque nosotros metimos también la petición de un consejo consultivo precisamente para medir y regular los paquetes nuevos como fue lo que pasó la semana pasada con el Didi pon tu precio pero en el punto 4 nos aparece precisamente el seguro social como trabajadores independientes siempre y cuando nosotros cumplamos el mínimo de 40 horas conectados con una plataforma llámese Uber o llámese Didi porque si yo le cumplo 40 a Uber pues Uber por esas 40 horas tendría que pagar su parte profesional de el el seguro este como trabajador independiente que te incluye todo todo retiro etcétera no entonces esto es lo que se presentó la doctora Claudia Sheinbaum ya lo tiene en sus manos repito nuevamente agradecimiento a Noemí Barranco y así es como trabaja el consejo de conductores no muchas acciones no tanto tanta palabrería aunque yo soy un hablador aquí pero lo que hago es darles a conocer las acciones que se están dando ya Inge si quieres quítamela de favor este entonces esto es nuevamente para que lo reflexionen y chequen en realidad que es conveniente para tu economía este que pudiera pasar si resulta que si sacan la reforma laboral y se obliga a estas empresas repito las empresas no están obligadas a quedarse si se van a ir que se vayan ok se van a ir quien nos va a dar trabajo podemos generar medio millón de desempleados y con la deuda que ya tienes por el vehículo que estás pagando o imagínense los renteros ese es otro tema vámonos a llamaditas mi estimado Irra porque Isabel Martínez saludos para el programa desde Zapopan Centro saludos para Chofereando Ando la verdad deberán hacerlo sufrir a este parásito esto tocante precisamente al asesino al idiota que es este que que victimizó a estas tres mujeres que lamentable digo no conozco la familia de ellas pero desde este humilde trinchera y desde este humilde humilde opinión un abrazo fraterno este no puedo suponer el dolor tan grande que están pasando este ánimo ánimo creo que la ciudadanía estamos con ustedes y yo creo que esto no tiene que quedar en impunidad tenemos como ciudadanos el deber también de no actuar a toro pasado Diana Romero saludos luchador pienso que hay otros modos para protestar y no ser unas bestias en la calle si están en su derecho es un tema muy discutible yo pienso como tú este pero híjole mira hay que entender cuando el estado no te ofrece una garantía un resultado cuando ves a las madres buscadoras y que son señaladas por Enrique Alfaro como gente que tiene su propia agenda política cuando no la recibe el pendejo este que para eso está para servirnos al pueblo no servirse del pueblo pero luego también les invito un ejercicio rápido si ustedes pasan por la glorieta de las y los desaparecidos por Chapultepec hagan un ejercicio rápido pónganse a contar todas las donas las caritas de las personas que están ahí en la glorieta y me sacan un porcentaje de cuántas mujeres y cuántos hombres somos van a decir bueno sí pero es que los hombres los matan porque andan en malos pasos eso se lo dice es una madre que perdió a su hijo sororidad no yo creo que por ahí tenemos que ser más empáticos en sí reconocer que la violencia nos ha rebasado y que es un tema que no ataca a un género nos ataca y nos afecta a todos por igual Juan Ramón Sánchez saludos para El Luchador un super programa ¿cómo va? a huevo Juan Ramón Marina Velasco saludos a El Luchador aquí escuchándote es Claudia claro es Claudia este Enrique Velasco saludos para El Luchador aquí escuchando mensajes saludos para la comunidad chofereando Velasco Velasquez no de hecho voy a buscar al amigo Enrique Velasquez es un buen amigo es un buen legislador pero si quisiera personalmente y quisiera sumar en este tren al ruso hablé con él por la mañana porque él amén trabaja en la UTEG aunque él está en el plantel de de los ferrocarrileros no le tocó a él como tal hoy sacó la UTEG un comunicado donde hoy hoy suspendieron desde las clases este y están colaborando con Fiscalía para no entorpecer no entorpecer no pero si le propuse a Víctor que fuéramos al Congreso a meter algunos oficios para exigir esta comisión que en su momento si ellos ya sacaron leyes donde se le obliga a las instituciones a este a brindar la seguridad entonces que se haga un exhorto a la CEP para que revisen esos contratos y vean y determinen si en realidad las personas que están mandando los planteles educativos son las y los adecuados para proteger y cuidar a nuestros jóvenes Fidel Gómez saludos desde Tonalá saludos chofereando me recomendaron escuchar su programa muy muy buenos temas gracias Fidel saludos luchador atentamente Pepe sigo en la carretera chapala mi hermano no te preocupes estamos aquí de este puesto tú tú tranquilo y yo nervioso mi hermano Javier Cortés saludos por el programa de chofereando saludos Daniel Ortega saludos por el programa chofereando saludos al luchador muchas gracias a todos vámonos a la mención porque luego me voy de como pinche gordito en tobogán mi estimado Irra y aquí lo único que tenemos es la muerte pero también la seguridad de que te ofrece seguros maps y sí porque todos nos vamos a ir para allá en algún momento más seguros más seguridad por ti seguros multiplataforma seguros ahora para quitar los mototaxis este motos normales equipos de carga etcétera etcétera no nuestro fuerte es el seguro multiplataforma amplia 2015 2018 desde 1700 2019 21 desde 11 800 y 22 23 14 300 puedes llamar a los teléfonos 333 138 50 80 333 138 50 80 solicitar este con toda confianza tu cotización se necesita solamente modelo y año y te podemos hacer una cotización de inmediato también cabe señalar estos precios flotilla y en su momento te podemos brindar el servicio de diferirlo a 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes que crees todas las tarjetas participan seguros más más seguras por ti vámonos estimado Inge y a ver si nos alcanza para la nota y la babosada del día mi estimado nalgas de oro con sus ocurrencias resulta que este que promete lo que no puede cumplir que viene siendo en el tema de la verificación vehicular no sé si te mandé el videito del nalgas de oro donde hace esas declaraciones Inge no ok bueno más menos que lo que dice que va a ser verificación cero esto lo pueden checar en redes sociales no lo busquen como nalgas de oro porque no va a aparecer nada busquenlo como el Pablo Lemus el enanito de las cachetadas porque es la burla de todo mundo este aquí acaba de estar Abraham Gobel donde hace mención de los contratos que se celebra con la empresa web y que son concesionados a 15 años resulta que no nuestros diputados todos emesistas votan y le dan la concesión hasta 19 años porque porque el gobernador estaba incumpliendo con lo este con lo pactado precisamente con esta empresa web me da mucho gusto saludarles el día de hoy quiero hacer un anuncio muy importante sé que el programa de verificación ha traído muchas molestias sin embargo es muy importante cuidar el medio ambiente tener una corresponsabilidad social con el aire que respiramos por eso el día de hoy quiero anunciar verificación costo cero es decir durante mi gobierno no habrá operativos no habrá multas y este programa no tendrá ningún costo apelamos a la corresponsabilidad social y a trabajar todos por el medio ambiente y la calidad del aire cero multas cero operativos cero pesos durante mi gobierno ánimo Jalisco ánimo Jalisco pues ustedes lo escucharon pues que creen nuestro peloncito de oro el estimado Enrique Alfaro luego luego brinca bueno posterior a lo que dice Abraham Goebel porque Abraham Goebel le mando el video como ves mi hermano que siempre no pues sale a desmentir y dice el por qué no resulta que se tiene un contrato con la empresa web y quien lo lo ratifica es Enrique Alfaro esto que le costaría al estado más de mil y tantos millones de pesos creo que el año creo que el año por algo así donde esta empresa verifiquen o no verifiquen se le tiene que pagar quien cree que está pagando pues usted y yo se paga del impuesto verde el 1.5 que no han justificado nada no esta bola de pendejos pero según los nervios de Pablo Lemus ahora con esta modificación tu conductor ya no pagaría la verificación quien crees que la va a pagar si hasta tú que no manejas es decir todos se convendría se convertiría en una especie de subsidio donde todo mundo vamos a marchar para este darle sentido al argumento de este enanito no enano social enano moral que no tiene no tiene madre no digo habla de dinero pues por eso uno de este justifica que o entiende que hayan ganado gastado 170 millones en el palomar de Luis Barragán y la plazoleta entre otros el carril bus etcétera etcétera pero bueno lastimosamente el programa no es de política entonces aquí cerramos la emisión señores piénsalo no te dejes engañar no te no te creas de las húngaras en este caso el güey que se vistió de champiñón o no sé de huichol que se veía muy ridículo porque mis amigos huicholes con mucha dignidad portan ese traje que es tradicional de ellos pero este cabrón solamente lo hace para quedar bien con ellos señores nos despedimos de esta emisión esperándolos el siguiente jueves piensa lo que comentamos hoy reflexión a los los tres temas ¿no? el nalgas de oro el tema de lo de este asesino serial y pues obviamente el tema laboral porque todo todo este nos afecta ánimos señores Inge muchísimas gracias y aquí nos vemos la próxima semana preguntarte acerca de si ya le echaste un vistazo a lo que dijo el gobernador de la verificación mil y tantos millones de pesos costaría subsidiarlo bueno miren tenemos estilos diferentes yo creo que sin duda alguna las diferencias enriquecen los proyectos políticos hay una relación de respeto hay una relación que siempre voy a tener yo en una consideración muy amplia del señor gobernador yo entiendo que pueda haber distintas visiones pero yo tengo estilos distintos él mismo lo ha dicho así en muchas ocasiones dice tenemos estilos diferentes formas de ser distintas maneras de hacer política distinta yo respeto su punto de vista pero yo tengo en mí son posiciones que se enriquecen en la discusión pero pues nosotros vamos por lo que ya nos vemos cuando le pregunto a mi jefe cuánto me toca de ajinaldo mi jefe el doble mijo el doble el doble